Hoy muy en especial para mi carnalito Producciones Pitbull Esto se va hasta el Rodeo Guanajuato, sí señor Y queremos saludar muy en especial hoy para toda la banda de los Pitufos 13 Vamos a venir a una de las cumbias sabrosas, guapachosas, al ritmo del grupo Majesa Y a cargo de mi carnalito Producciones Pitbull Y hoy con ustedes, Santi, que le ponga ritmo y sabor al ritmo de cumbia Guitarritas sabrosas, vamos a ponerle ritmo y sabor a las cumbias Ya llegó una rica cumbia Rompe madres Producciones Pitbull Ringo y sabor Guanajuato capital Cumbia El más hablado con el síguo Y esta es la cumbia Con rompe madres Hoy para las producciones Pitbull Producciones Pitbull Una cumbia rompe madres A cargo de mi carnalito Grupo Majesa Sí señor Da de la voz El más hablado con la cumbia El rey del chévere Suename las guitarritas sabrosas Y tranquilo Bobby que ya llegué Otra vez El rey del chévere que chévere El más sabroso Más chido Remy sabor Bailen y gocen Bailen y gocen El más sabroso Más chido Suenan las guitarritas sabrosas Hoy para toda la banda de los Pitufos 13 El rodeo Si señor Guanajuato capitán Hoy saludos sabrosos para Saúl Peluchín Ese Jesús el tabaco El chato Uriel Ese huerejo El pollo Funky Humayer Ese Chicha El Belilla Orlando Para la única chica pitufina Hoy para Isamar Todos los Pitufos El más sabroso Más chido Hoy que ven los animadrazos bien rebajados Hasta el rodeo Toda la banda de los Pitufos 13 Toda la banda de los Pitufos 13 Toda la banda de los Pitufos 13 Ajá Hoy para la única chica pitufina Isamar Ponle ritmo y sabor Todos los Pitufos Orlando Pelilla Pelilla Chicha Humayer Funke El pollo Huelejo Uriel Es el chato El tabaco Jesús El peluchín Saúl Toda la banda de los Pitufos 13 El rodeo anahuato Acumbia Lonきale Del rodeo anahuato Es el chato Aquel Estado Page Doaba a la chica pitufina la chica pitufa mis amarras todos los pitufos trece hasta el rodeo a los guardos si señor Daddy la voz y se fue